Música Fuera de juego Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial Periodismo de opinión e investigativa Para poner blanco sobre negro En los temas de Entre Ríos y el país Fuera de juego ¿Cómo le va? Muy buenas noches Bienvenidos a Fuera de Juego Este clásico de los lunes Temporada 15 de los programas de Daniel Enz Aquí en la ciudad Este programa con este nombre lleva Quizás más de 10 10 o 12 Recuerdan que antes era políticamente incorrecto Ahí está Arrancamos en este lunes de verano ¿Se acuerdan allá por enero que arrancamos y dijimos Es verano, vamos a tener material? Bueno, finalmente se ha cumplido todo tal cual lo hemos dicho Hay material y de sobra Hoy tenemos un lindo programa Primero vamos a hablar en un ratito, va a estar con nosotros ya Enrique Giglione Bocalandro Donde vamos a hablar de su acuerdo con el piallismo Vamos a hablar de política Desde Cambiemos le gritan Quisnerista ¿Qué opina sobre eso? Enrique Giglione Bocalandro Y además algunas perlitas más Pero también vamos a hablar De los números del Carnaval del País El Carnaval del País Tuvo quizás su mejor noche de febrero Que según se difundió desde los medios oficiales Desde la parte de prensa oficial Hubo 17.000 personas presentes Había un buen número La verdad que había un buen número en el corzódromo Pero la realidad marca que las entradas vendidas No condicen con lo que era el corzódromo Lo cierto es que nadie duda de la cantidad de entradas vendidas Sino que definitivamente no es una buena temporada En cuanto a números para el Carnaval de Gualeguaychú Vamos a hablar de los números Pero también vamos a hablar De la labor que ha tenido la productora Cuarta Pared Este año encargada de la promoción Difusión y venta del Carnaval del País Y les vamos a mostrar a ustedes Nuestros televidentes Que nos siguen fielmente todos los lunes El plan de medios Por el cual la productora ganó en principio la licitación Porque no solo la ganó Porque fue la que puso mayor cantidad de dinero Sino también la ganó Porque era la que tenía el plan de medios Con mayor variedad y mayor apuesta Y mayor visión y difusión del Carnaval del País Se los vamos a contar a ustedes Detalle por detalle De lo que era el plan de medios prometido Y después ustedes Porque sabemos que no miran todo el tiempo este canal Y van haciendo zapping Y van a ver si en Canal 3, en Telefe, en Canal 9, en América Han estado los spots del Carnaval Que figuraron en principio en el plan de medios De la productora Cuarta Pared Hoy cuestionada por el núcleo central De la Comisión de Carnaval Por la gran parte de la Comisión de Carnaval Porque es cierto, el Carnaval no ha tenido difusión Pero nos metemos Antes de ir con el invitado Con las perlitas Siempre nos tenemos algún detalle Para ir sumándoles a ustedes Porque recuerden que es un año de elecciones Así que hicimos este picadito de fotos Para contar cómo viene la realidad Y por eso la vamos a hacer aleatoria Leonel nos va a tirar las fotos Y nosotros les vamos a contar Miren ese trío Qué delantera, diría un amigo Javier Melchiori a la izquierda Al medio Darío Carrasa Y a la derecha Domingo Oscar Carrasa Jugando por la punta, ¿no? Tirando los centros para que alguno cabecee Lo cierto es que esto se trata de acuerdos Javier Melchiori ha vuelto a hablar con Darío Carrasa Ha vuelto a hablar con el concejal Verón También que después de que coqueteó con todos Porque es cierto, coqueteó con Carrasa Coqueteó con Piaggio Coqueteó con todos Incluso creo que hasta con Rocco Está acá Junto con Javier Melchiori Han aunado un poco los criterios Y se puede decir que ya volvieron a Cambiemos a la Higuaichú Y a la derecha el flaco Domingo Carrasa Que estuvo el lunes pasado con nosotros Y dijo Nosotros somos una vecinalista No vamos a acordar con nadie Pero algunos dicen que los números No determinan lo que ellos esperaban Algunos dicen esta versión Y que habría llegado Al menos a un principio de acuerdo con Javier Melchiori Lo cierto y la realidad Es que mañana al mediodía Domingo Oscar Carrasa Va a dar una conferencia de prensa ¿Para qué? Luego de la invitación de Javier Melchiori A participar de las internas de Cambiemos Va a decir que va a hacer Mañana en conferencia de prensa No se lo quiso anticipar a nadie Ni siquiera el propio Melchiori Ni siquiera el propio Melchiori Mañana va a ver la conferencia de prensa Y va a decir Esto para ustedes Nuestros amigos televidentes Parece Es lo más parecido Al Bailando por un sueño Todos quieren la pantalla Todos quieren estar En los medios de comunicación Todos quieren aparecer Piaggio va anunciando de a uno Sus acuerdos Anunció con Giglione o Calandro Después con Gervasio Hernández De todos por Gualeguaychú Después con algunos radicales Bueno Del otro lado lo mismo Quieren aparecer en las portadas De los medios Y bueno Es su momento Es el momento de las elecciones Un dato no menor Hace instantes nada más En el portal Gualeguaychú A diario Javier Melchiori Aseguraba que ya tiene El 90% de la lista De concejales cerrada Abrochada con nombre Y apellido Uno dice ¿Quiénes estarán? Suenan algunos nombres Por el lado de la UCR Aparece el nombre De Alicia Quiroga Por el lado del PRO Es casi un hecho Que va a repetir Pablo Echandi Echandi está adentro Aparentemente lo dan Como uno de los nombres Que repetiría Y quizás el único Que repetiría En este consejo deliberante Por el lado de Nuevo Espacio Aparece Jorge Campañá Entre los nombres Que más han sonado En estos días Y me está quedando El gen El gen El nombre que elegiría Para estar entre La lista de concejales Sería Juan Carlos Quintero A partir de ahí Habría un concejal más Para la UCR Que podría ser mujer también Que podría ser también Del sector de Darío Carrasa Y un concejal más Para el PRO Anote un apellido Rivero Anda dando vueltas Por ahí Ese nombre El séptimo Dice Javier Melchiori Va a ser De un independiente Y ahí cerraríamos La lista Pero pasamos A la siguiente foto Ahí lo ven El acuerdo Como lo decíamos Enrique Giglione Bocalandro Que va a estar acá Con nosotros En minutos nada más Junto al intendente Piaggio Que está de vacaciones Da la casualidad Que los dos intendentes Tanto Piaggio De Guayabaychú Como Davico De Pueblo del Grano Han hecho Uso de su ejercicio Están en vacaciones En pleno cierre De campaña Ambos se han ido De vacaciones Imagino que por separado Lo cierto es que Ambos volverán El 20 de febrero Para dar Punto final A la lista De concejales Enrique Giglione Bocalandro Que se sumó Al piallismo Junto Como lo decíamos recién A Gervasio Hernández Crazy Hernández Junto al partido Todos por Guayabaychú Junto a un sector De los radicales Entre ellos Pablo Burló Hombre que fue Secretario de bloque De Cambiemos Bueno Hoy está en las filas Del piallismo Y aparecen Algunos otros Nombres más Pasamos a la siguiente Foto Leonel Alguien que se ha quedado Un poco Aunque muestra Caras Ya muestra su gabinete Jorge Rocco Muestra su gabinete Recuerden Los hemos mostrado acá Jacinto Chesini Mercedes Pérez Y algunos otros más Pero acá ¿Por qué la foto? Esa es la foto En que hablaba Con el gobernador Gustavo Bordet Cuando vino A entregar la ambulancia Pueblo del Grano Según dice Rocco En ese diálogo Que estaban estableciendo ahí Y no se les puede leer Los labios Porque es una fotografía Pero en ese diálogo Jorge Rocco Habría invitado El gobernador Bordet A venir a inaugurar Una de las básicas Precisamente La que está ubicada En Del Valle Y Alem Y según Rocco Bordet Le dijo que sí Que iba a estar inaugurando Esa unidad básica Esto causó enojos En el piayismo A lo cual fuimos a la fuente Fuimos a las personas Que están más cercanas Al gobernador Bordet Le preguntamos ¿Es real Que el gobernador Bordet Va a venir a inaugurar Una básica Del Contricante Nada menos que de Piaggio? Rotundamente no Fue la respuesta El gobernador No hace actos proselitistas La campaña No ha arrancado Y quizás Dijeron Rocco En medio del murmullo De la gente Hubo una mala interpretación De los mensajes Y de las respuestas Pero Rotundamente no El gobernador No va a inaugurar Solo va a hacer Algunos actos Con diferentes Entidades gremiales Pero Actos políticos Y proselitistas No Lo cual No le cayó muy bien A Rocco Pero igualmente En las redes sociales En su Facebook Particularmente Cuando la gente Le pregunta Rocco Al final es verdad O es mentira Que viene el gobernador Rocco insiste Con que Es real Y que el gobernador En algún momento Va a venir A darle Su apoyo En esta básica Que reitero Está ubicada en Alem Y del Valle Pasamos A una fotito más Que es la que nos queda Ahí lo ven Qué épocas aquellas Dicen algunos Será año 2015 Eso Donde Natalia Yardó Era senador Departamental Por Gualeguaychú Bueno Natalia Yardó Agarró su documento Agarró su DNI Con su número De afiliado Al PJ Se fue a Taparará Golpeó Las puertas Del PJ Y dijo Vengo a pedir Número De orden Para participar En las internas Porque quiero ser Senador Por el departamento Gualeguaychú A lo cual Le dieron el número De lista 432 Anótelo Para la guiñela 432 Esa será la lista De un solo cuerpo Del cuerpo De senador Que participará De las internas Del PJ Por ahora Por ahora Competirá Con El doctor Jorge Maradei Que es el candidato De Esteban Martín Piaggio Y todavía no sabemos Quién irá por El sector De Jorge Rocco Lo cierto es que Natalia Yardó Dice Voy solito Solo en la trinchera Yo ya conozco El departamento Yo ya estuve En vialidad Ya fui senador Y creo que puedo hacer Una muy buena interna Así que se mandó solo La verdad que no ha Trascendido demasiado Cómo cayó esto En el piayismo Lo cierto es que El gobernador Bordet Yardó se lo consultó Y el gobernador Bordet Habilitó las internas Para todos Así que Recuerde Con la lista 432 Un cuerpito solo Va a ser el que va a estar De la boleta En el cuarto oscuro Va a ir Natalio Yardó En las internas Del PJ Así que ahí tienen Un picadito Un pequeño picado De lo que son O lo que es La realidad Actual De los candidatos Que van camino A las elecciones 2019 Recordemos En 48 horas Nada más Cierra La inscripción De los frentes Electorales Es decir Cambiemos Golebaichu Va a tener que Incribir su frente Junto a EGEN La UCR Nuevo espacio Y el frente Para la victoria Es la duda ¿Se repetirá El frente para la victoria O irá El partido justicialista Por un lado Y unidad ciudadana Por el otro Hoy una fuente Me decía Unidad ciudadana Y el PJ Van a ir separados Y hace instantes Nada más Decían No, van a ir juntos Lo cierto es que Nos comunicamos Con la gente De Julio Solanas Que es quizás El principal Referente Que tiene hoy Unidad ciudadana A nivel provincial Y nos decía Lo siguiente Esto cambia Minuto a minuto Hasta que no llegue El día del cierre De las listas No vamos a saber Si unidad ciudadana Va juntamente Con el partido justicialista Si hay acuerdo Los acuerdos Se cierran Entre Bordet Y Cristina Fernández De Kirchner Ya hubo reuniones Hubo un intento De negociación Lo cierto es que Bordet se siente Un poco reacio A este acuerdo Con unidad ciudadana Sobre todo porque Del otro lado Está nada más Y nada menos Que Sergio Daniel Urribarri Con En su espalda Atrás Ocho causas Nada menos Y nada más Que algunas de ellas Pueden llegar O llegarán a juicio Durante este 2019 Quizás Antes de las elecciones Lo que sería Una mochila Realmente de plomo Y por el lado De Cambiemos A nivel provincial Quieren la unidad La UCR El PRO Quieren unidad No quieren mucho En las internas Lo cierto es que Mañana llega Rogelio Frigerio El ministro del interior Viene A bajar el mensaje Presidencial A Entre Ríos Van a inscribir El frente El frente Cambiemos Va a continuar Va a continuar La UCR Dentro de Cambiemos Van a El GEM Va a continuar Dentro de Cambiemos Pero la candidatura A nivel provincial De Rogelio Frigerio No se va a saber Hasta el propio 24 De febrero A la noche Que es La fecha Donde cierran Totalmente Las listas Y es donde Ahí Si finalmente Sabremos Quienes son Los candidatos En las boletas De cada uno De los partidos Lo cierto es Que pase Lo que pase Todo indica Absolutamente Todo indica Que se va a polarizar Esta elección Y que va a ser O blanco O negro Cambiemos Y el partido Justicialista Junto a Unidad Ciudadana Todo indica eso Hay una polarización De esta elección Que Al no haber Una tercera fuerza Puede ser peligroso Para ambos lados Lo mismo va a pasar A nivel local En el caso de Si Domingo Carrasa Hace una alianza Con Cambiemos Va a estar polarizado Usted va a entrar Al cuarto oscuro Después de las PASO En las generales Y va a haber Solo dos boletas A nivel local Cambiemos O el PJ Así que Viene Bien entretenido El ambiente político De cara a estas elecciones Bien 22.15 Estamos en vivo Y en directo Ahí están los teléfonos Con los que se pueden Comunicar con nosotros Nosotros nos vamos Como siempre Con Leonel Reynoso En los estudios El hombre que maneja Las consolas Nos vamos A la primera pausa Y después Hablamos con Enrique Giglione Bocalandro Entre Ríos Te ofrece La ruta de vinos Para disfrutar Con amigos La ruta gastronómica Para sacarte las ganas De probar todo Y termas Para relajar en familia Tenés para elegir Enterate más En Entre Ríos Punto Tur Punto Ar Primero Entre Ríos Primero vos Tenta y alquiler de trajes Elegantes Venta y alquiler de trajes Trajes de etiqueta Hombres y niños Tenta y alquiler de trajes 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 Tenta y a julio de trajes Te doy que está bien así para mí. Ahora tengo Ruzmóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. Ruzmóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Trabajando día a día para brindarles mayores beneficios a nuestros afiliados. Ahora, ampliando ediliciamente nuestra sede social. El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Guayaguaychú. Al servicio de su gente. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Vení a Villaguay. Vení al centro de tu provincia. Para estudiar, para trabajar, para producir. O simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos y yo no nos quedemos. Tarde o temprano la ropa arrugada va a estar de moda. Y no te vamos a necesitar más. Hácenos un favor y tómate unos días de vacaciones. ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar y evita desperdicios de energía con el reiterado encendido y apagado de la plancha. Si querés saber más tips para cuidar la energía en tu casa, entra en la web y entérate cómo podés ayudar con pequeños gestos. EPRE, FASE, ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad siempre. Encontrá en Sailor las mejores marcas exclusivas. Wapi, Caterpillar, Polo Club, Perramus, Rinaldi y muchas más. Sailor Indumentaria. Un lugar, todos los estilos. Urquiza y Maniasco. Encontranos en Facebook. Arroba Gualeguaychú Sailor. Vos que siempre jugás a ganador. ¿Qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial y poseada federal y vas a tener un doble changui. Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando. Doble changui. Otra chance para ganar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y a FAS. A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio amiga. Las cenizas del narco. El nuevo libro de Daniel Enns. Lo que destruyó el narcotráfico. Historias de violencia, poder, política y negocios. Las cenizas del narco. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Un placer. Un placer. Un placer. Filhar pesas del narco. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que uno ha tratado de siempre tener en la memoria fundamentalmente los ejes de todo lo que hemos luchado Y que cada vez que uno ha actuado en política se ha regido por algunas cosas básicas Básicamente que marcaran el rumbo de lo que nosotros queríamos para nuestro vecino Y justamente te traía escrito y te lo mostré Que muchas veces a partir de este famoso acuerdo que hemos hecho con Martín Y que a veces no se entienden lo que son acuerdos Y nosotros hicimos un acuerdo para que la gente de Gualeguaychú Pueda vivir un poco mejor y estar orgulloso de ser gualeguaychense Como cuando lo dijimos en algún momento Y eso es la base de nuestros acuerdos Y por eso te planteé que traía anotado Porque a eso le sumamos algunas otras cosas que nos interesaban Como hablar de salud, de la salud pública Del reordenamiento de la salud pública Y bueno, esto es lo que uno trae anotado Y no solamente esto es lo que traigo del 2015 Si trajera lo que nosotros dijimos en el 2007 También entrarían muchas de estas cosas El tema del medio ambiente El tema del banco de tierra El tema del acceso a la vivienda Ahora precisamente, esto que tenés de puño y letra Fue el pacto que escribiste con Martín Ayo En realidad no es Uno cuando habla de acuerdo dice No, mirá, se pusieron sobre la mesa Y dijeron, mirá, acá tengo tres concejalías Tres cargos ¿Se habla de eso en los acuerdos o de qué se habla? ¿O se habla de puntos estratégicos? Exactamente Nosotros, yo creo que se debe cambiar la visión de la política Los otros días lo decían un medio Me dijeron, pero usted juega muy fuerte, apuesta muy fuerte Si usted no acordó cargos primero Y en realidad es cierto que uno no acuerda cargos Porque uno tiene que ver Que hemos estado diciendo que la política debe cambiar Pero la política va a cambiar a partir de que los políticos cambiemos Porque si nosotros seguimos la misma historia Que no nos interesa qué proyecto vamos a estar Sino en qué lugar vamos a estar Todo se va a la miércoles Entonces, esto que tengo anotado Es porque yo siempre anoto Para que no me vaya a fallar la memoria ¿Lo firmó Piazo al final o no? No lo firmó porque me lo acuerdo yo Y es lo que le pedí, el compromiso de que se acordara lo que hablábamos Yo todavía creo en la gente Y anoté los puntos Y excepto un punto que es el que no teníamos en un momento Que fueron los puntos estratégicos de nuestra campaña en el 2015 Que fueron los mismos que acordamos ahora Y que él en un acto realmente de charla de café, digamos Me planteó decirme cuáles de todos esos puntos Yo no le he puesto ganas Y en qué momento no te he invitado Porque es cierto que nosotros Yo te lo había dicho varias veces Que he estado junto a él Y nos hemos puesto a charlar sobre temas de la ciudad Y cómo avanzar Muchas veces los conversamos Y fui escuchado Y a eso le sumamos Porque después también he tenido unas charlas Con Martín Roberto Piaggio En el tema de salud Y también hemos acordado algunos temas Como la salud pública en Gualeguaychú ¿Y esto es la base de ese acuerdo? ¿Tenés, Leonel, por ahí la imagen? Ahí está Esta es la plataforma que mostraban ustedes En 2015, ¿no? 2015 Te proponemos Un rumbo claro para la ciudad Plan estratégico y desarrollo urbanístico Vivienda, programas de acceso a distintos sectores Banco de tierra Que es algo que ha planteado el piagismo Valorización del espacio público Que es lo que ha Eso sí, se ha Se ha destacado muchísimo La gestión de piagos Recuperación de plazas Parques Limpieza de calles y desagües Fuerte intervención en materia de tránsito Transporte público de pasajeros Trama vial Te voy a decir algo con esto Se llamó a licitación Después de muchos años Después de muchísimos años Vos lo que me estás diciendo es Que esto que proponían ustedes en 2015 Son la base Muchas de las cosas que hoy Ha llevado adelante Otras puede ser que le falten Pero lo que yo digo de esto Es que esto es nuestro punto de acuerdo Esto es lo que uno se ha juntado Para acordar y para avanzar Porque tenemos ideológicamente El mismo rumbo en el sentido De que nosotros vamos a seguir Pidiendo por esto Luchando por esto Porque es lo que necesita el vecino Más Más Que creo que también es muy importante Hoy El tema de la seguridad Como dice ahí Yo creo que hay cosas Que se pueden mejorar Es cierto que hay que darle Una impronta Mucho más Enérgica En el tema de droga En el tema del juego Hoy se ven cosas Bastante tristes Con el tema del juego Sí Y donde la plata Se la llevan unos poco Este Y probablemente poco queda Para la sociedad Y uno a veces Es Un mero espectador De esa realidad Y yo creo que tiene que tener Una Ser mucho más activo En cuanto a este problema Y por otro lado El tema de la salud pública Que lo hemos charlado Como te decía Con Martín Roberto En el hecho De que uno tiene que trabajar Un poco más sincronizado Que creo que se pueden hacer Mejores cosas Que tenemos que trabajar Y darle una impronta Este A lo que es la promoción Y la prevención De la salud Y que después Tiene que haber Algo muy Aceitado No se puede depender De una cosa Que es provincial Otra cosa Que es municipal Sino que creo Que la salud Es una sola Y que la salud pública Que es el base La base fundamental De la salud En toda ciudad En la provincia Y quien hoy Más que nada Tiene que dar respuesta En la realidad Que vive el ciudadano Este Tiene que ser Una cosa De acceso Muy rápido De acceso Realmente Este Dinámico De relación Dinámica Y que eso Creo que se puede aceitar Y se puede llevar Adelante Mucho mejor Esto por un tema De relación No me quiero ir de algo Leo Volvamos ahí Fijémonos Las firmas El final De De La propuesta Ahí está Vamos De que lado Está cada uno Ahora Emilio Martínez Garbino Has hablado con el No se ha mostrado Junto a Cambiemos No se ha mostrado Ni en nuevo No he hablado con el En realidad En este último tiempo Yo hace bastante Que no hablo con Emilio Te soy franco En realidad Hemos hablado Muy poco Después de las últimas Elecciones Que hubo A legislador Hemos hablado Muy poco De política Francisco Álvarez Está del otro lado Un cambio ¿Han hablado Después de De los chisporroteos? Tuvimos No, no es un chisporroteo Dijo que no te enojes Y te gritan Quisnerista Ahora Digamos Cada uno Tiene que hacerse Responsable De sus actos ¿Y Sergio Massa? ¿Qué va a pasar A nivel nacional Enrique? ¿Cómo ves Todo eso? Bueno Hoy tuve Mirá Te decía Lo decía al inicio Hablé a la mañana Temprano Con alguien De Unidad Ciudadana Y me decía No acordamos Rompimos todo No acordamos Hablé hace instantes Me dice Hay acuerdos Y al rato Me dice Mirá Esto cambia Minuto a minuto No se sabe Qué va a pasar En eso Más o menos Igual está A nivel nacional Yo creo Que a nivel nacional Hay una Hay algo Más definido Yo he tenido Algunas conversaciones Con gente muy allegada Y En realidad Lo Digamos Hay una parte Que fue la columna vertebral Del espacio En su momento De una Que más allá De todo esto Hay quien En esta Nueva Vertiente Digamos De Massa Lavagna Es Charetti Sumado Bordet Hay una parte Que Que ha definido Esa Tercera posición Que hubo En su momento Y que en realidad Quiere romper Esta grieta Que Le hace muy bien Aquellos que Temen perder El poder Yo creo que Esto es lo que va pasando O sea La famosa grieta Está dada Entre aquellos Que Tienen miedo De perder El poder Más allá De que yo siempre digo Cuando vos tenés Un 30% De posibilidades Que te voten Es muy difícil Bajarte Lo que pasa Que hay que también Tener la grandeza De saber Cuando debés estar Y cuando No debés estar Yo te voy a hacer Claro Por qué yo veo Así la política Y por ahí No me explico Lo que pasa En otros lugares En este acuerdo Que hicimos Con Martín Le dije Que se sacara La mochila Del cargo Que me tenía que dar Que yo no quería nada Y creo que esto En un acuerdo Si uno prioriza Otras cosas Como uno priorizó El espacio Como uno priorizó El grupo Que trabajamos Y como uno Prioriza Los objetivos Que tiene Para un gobierno Y para superarse Cada vez más Y llegar mejor A la gente De Gualeguaychú También debería ser A nivel nacional Hay muchos Egos Hay presiones Hay Situaciones Económicas Que bueno A veces es lo que Uno no puede entender Que todo esto Cambie minuto a minuto Pero También vos lo escuchaste A Pichetto En algún momento Después de Mar del Plata Y dijo No hay ningún tipo De acuerdo Si Cristina va De presidenta Y Entonces Todas estas cosas Que se van dando Van marcando Algunas Algunas cosas A nivel nacional También es cierto Que tenemos que plantearnos Que es lo mejor Que se puede hacer Para el ciudadano En todo este tipo De acuerdos Y de visión política Porque si la política No sirve Yo me acuerdo De algunas palabras Cuando En el 2015 Estuvimos en una reunión Que habló Lavagna Y que dijo Que ningún Proceso De mejora económica Y de países Con mucha riqueza Servía Si esa riqueza No era Volcada Para el bienestar De cada uno De los ciudadanos Dándoles vivienda Salud Y educación Este Si uno no entiende A la política Desde ese punto De vista Creo que Tampoco podemos hablar De un bienestar Social Económico Del individuo Como base De toda mejora Entonces Si vos ves ahora Son peleas De ego De política Pero de lo que Nos olvidamos Es de la persona Que es la que Tiene que recibir esto Y que es la que Hoy sufre Enrique te pregunto Si los planteos De ustedes En 2015 Eran esos Que vimos Inmedianamente Se cumplieron todos No, no O fueron En ese camino Intentamos bien O fueron en ese camino Exacto Lo que vemos Que nosotros Podemos acordar Estas cosas Porque Vamos a tener Un lugar De recepción De nuestros pedidos De nuestros objetivos Que podemos Lucharlos juntos Bien Ya sea Por forma O por fondo Algunas cosas De fondo Por ahí Uno la verá Que se pueden plantear Que es lo que Pactamos Que es lo que Le dije a Martín Lo único que te pido Es que me escuche Que tengas Un canal Donde podamos Discutir las cosas Muchas de estas Yo te voy a decir algo Muchas de las ordenanzas Banco de tierra Reordenamiento Territorial Glifosato Medio ambiente Capital Pusimos ahí Capital del medio ambiente Eso si lo hablaron Tuvimos charlas Y nosotros Tuvimos una fuerte intervención ¿Por qué se va Álvarez y Sobredo? Cada uno Si ustedes Habían planteado eso A ver Cada uno Yo te digo Es responsable De sus propios actos Nosotros estamos En este espacio En este lugar Porque ideológicamente Y porque nuestra Convisión de futuro Sigue siendo el mismo Tal vez algunos Pueden haber cambiado Su visión Tal vez esto Que proponíamos Hace En el 2015 No es lo que puedan Proponer hoy O no están convencidos Nosotros seguimos Convencidos en esto Vos decís que vos No te cambiaste de vereda Vos seguís en lo mismo Yo estoy A ver Te estoy mostrando Lo que dijimos Y yo no me cambié De vereda Estoy dentro De un espacio Nos juntamos Después de muchos años Entré al partido Justicialista Al partido peronista Desde el 2005 Que no entraba Entonces Yo sigo estando Donde estoy Sigo siendo Quien soy Y más Y probablemente Encima En ese momento Fui protagonista De algo Porque yo puse La cabeza Digamos en esto Y hoy hasta Decido Que si es necesario Que yo no esté No estar Porque creo que Nosotros tenemos Que plantearnos Que es lo que queremos Para Guayhuaychú Como objetivo De cómo llevar adelante Lo que uno propone Y estamos ahí Y hemos ido Recepcionados Hemos charlado Va y vienen Las ideas Fuimos partícipes Ya te digo De Un alto porcentaje De cambios Que se hicieron En las ordenanzas De acuerdo a nuestro Proyecto que teníamos Previamente a esto Pusimos Algunas Algunos Cotos de control Para todo esto Que para nosotros Es importante Estamos hablando Ahora de la constituyente De la carta orgánica Hemos sido invitados Nosotros firmamos Ese llamado Nos comprometimos A que nosotros Teníamos que ser partícipes Y que quien llegara Al gobierno Tenía que hacerse Eco de esto Y a veces Vos decís No, pero Después de tres años ¿Por qué no lo hicieron? No es nada Cuando lo hicieron Pero por fin lo hicieron ¿Me entendés? O sea Siempre Porque siempre Tenemos que buscarla A ver Resulta Que tiene que ser Cuando vos querés Y está bien Y en una actividad Gubernamental Donde a mí me digan Mirá Yo le pongo La buena onda Vamos a poner Los gastos En el presupuesto Vamos a votar Ese presupuesto En este tercer año O en este cuarto año Me parece bien ¿Y cómo no voy a acompañar Algo Y no me voy a poner A trabajar Y voy a ser partícipe De esto Si yo lo pedí Y yo lo firmé Esto es como que Yo firmara hoy Y mañana dije Ah no, pero no me gusta El color O quien lo llama Enrique Me quedan cuatro minutos Y tengo varias preguntas De la gente Buenas noches Saludar al doctor Giglione Ocalandro Que siga defendiendo Sus convicciones Se debería fortalecer El trabajo Con las instituciones Intermedias Y ONG Que tanto hacemos Por la ciudad Le mando un gran abrazo Pipo Gandolfo De Asiberjus Otro dice Muy bien Giglione se quedó En la misma vereda Un fenómeno Lástima que es de Racing Club Son detalles No se puede estar bien Con todo Creo en todo Lo que es Giglione Ocalandro Mi médico Dejen el nombre Porque si no Vamos a pensar Que es la familia Que le escriben Otro de los televidentes Dice Ojalá puedan cumplir Con la fuerte intervención En materia tránsito Es algo Que viene Es una cuenta pendiente De esta gestión Porque el tránsito Es un desastre Giglione Le agradecemos Por volver Al PJ ¿Cómo fue eso De entrar nuevamente Al PJ? Ha cambiado el PJ Yo fui a la conferencia El otro día Y En realidad La casa no tiene nada Que ver De cuando Es distinta Está muy modernizado Está jornada A mí me dio Una gran emoción En realidad El lunes Que entré Previo a ese acuerdo Te acordás Que yo te Vos me dijiste Cierto que lo vieron salir Y te dije Que era cierto El lunes pasado No, el anterior El anterior Y La semana previo Que después terminamos De resolver Este acuerdo Y donde empezamos A escribir Algunas de estas cosas Que están acá Y Esto era Lógicamente Una Yo creo que era De esas cosas Que uno piensa Que se va Para volver Y Realmente Me Me sentí emocionado Este Tengo muy buenos recuerdos Y Muy buena historia Digamos De lo que era Esa casa Más allá De que hoy Este Distinta Pero fueron Momentos De una juventud Que Que no volverá Y Este Creo que me hizo Muy bien Eh A todos Creo que hay una edad Que no Nos gusta Este Estar en el lugar Que uno eligió Y por otro lado Sacarse ese mote De cuando te dicen No Que vos estás En esta vereda O en la otra Yo sigo estando En la vereda Que siempre estuve Y sigo estando En calle Perón En ese mismo partido Y con todo Y con todo lo que podamos Confluir Con las mismas ideas Que es lo que Uno siempre Trata de defender Enrique Teo Las dos últimas Eh Bueno Piensa que Sobredo lo traicionó Pregunta uno De los televidentes Eh Y la otra Un gran abrazo Le manda Nibia García Que es paciente suyo Que la quiero mucho Tiene descuento Que la quiero mucho Este Mirá Nadie traiciona A nadie Miguel y Pocho Desde acá El kiosco también Muchas gracias Usted le avisó Que venía Yo venía Creo que antes Le escribí por acá Ahora sí Contésteme La última Hubo traición ¿Cree usted De Sobredón? Viste que yo Primero dije Que cada uno Se tiene que hacer Responsable De sus propios actos La ideología Es la ideología Los principios Son los principios Y la libertad De expresión Y de conciencia La tenemos todos Lo importante Está en que Cada uno Haga lo que crea Que es necesario Y mejor Para el prójimo Y que se haya Comprometido En algún momento Por no traicionar Sus ideales Mi idea Es la que sigo Manteniendo Y esto No lo voy a cambiar Probablemente Aquellos que hoy Tengan Una visión Distinta De esa política Que llevamos Adelante O de los principios Que llevamos Adelante En un momento Son dueños De su Conciencia Y de sus Acciones Entonces A mí no me traiciona Es como que yo Hubiese traicionado A alguien No Tal vez en algún Momento Estuve en otro Lado Porque mi Conciencia Dijo que no Tenía que estar Ahí Creo que Él Valorará En el tiempo En la vida Cuando vuelva La cabeza Para atrás Conociéndome Quién soy Como yo puedo Conocer Quién es Que sabrá Porque uno Está en un lado Y otro En el otro Pero las traiciones Yo creo que las traiciones No existen Que existen Las diferentes Formas De mirar La política De mirar La realidad Y probablemente El accionar Lo que sí Creo Lo que sí Creo Que lo que sería triste Es que haya Traicionado Sus ideales Eso Sí creo Que sería triste Lo de las personas ¿Qué pasa? Hoy estamos Y mañana no El problema Es traicionar Los ideales Porque eso es lo que te llevas En la conciencia Y lo que te vas a llevar En el tiempo A mí Seguramente Que No me voy a llevar Plata De este mundo Ni siquiera La ropa Lo único que uno pretende Es decir Pasé por la vida Dejando algo Intentando cambiar Una realidad Dejando lo que pude Dejar En cuanto a mi conocimiento A mi actividad A mi vida Y que todos los días Pueda caminar Por la calle Sin que Nadie me diga nada No le robé a nadie Y seguir siendo Muy perseverante En los ideales Y eso es lo que uno Tiene que pensar Y tal vez Él Espero que lo pueda decir El día de mañana De la misma forma Que lo digo yo Por eso creo Que uno tiene que estar Más allá de las personas Uno tiene que estar Detrás de los proyectos No existen traiciones A las personas En política Lo que sí creo Es que lo más duro Sería traicionar proyectos En 10 segundos Polarización Si hay dos partidos ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te preocupa? Yo te voy a decir Qué pienso Está todo dado Para que se dé así ¿No? Yo creo que va a ser así Pero también creo Que no es bueno Para la democracia ¿Sabes por qué No es bueno Para la democracia? Porque en realidad Hay una opción Y no una elección Cuando vos elegís Elegís entre Una variable De posibilidades Donde vos te puedas sentir Representado Con un proyecto Y cuando a veces Hay solamente Dos partidos Tenés que optar Y muchas veces Se puede optar Contra el que es Menos malo O más malo Y eso creo Que no es bueno Pero es como Como está dada La realidad de hoy Nosotros dependemos Te lo dije La vez pasada En la radio Y sigo diciéndolo ahora Creo que estamos En una Democracia inmadura Donde para que La sociedad Pueda Intervenir En esta democracia Firmemente Firmemente Se tienen que empezar Están dadas las cosas Están dadas las cosas así Pero me gustaría Que fuera mucho más plural Este El tema de las elecciones Para que haya mucho más Otra variedad de fuentes Sí Y más pareja las cosas En este caso Bueno Están dadas así Vos has visto Y se ha generado Y se ha generado esto Planteemos que esto Se ha generado Como yo te digo A partir de una situación De poder Y de necesidad Del poder Por eso Nosotros fuimos Como tercera fuerza Que no nos fue mal Pero también es cierto Que vos viste Que quedamos inmersos En una Definición Digamos De segunda vuelta Entre blanco y negro Enrique muchas gracias Por lo decir No Gracias a vos Y bueno Un saludo a toda la gente Y agradecerte Esta posibilidad De dar a entender Un poco De nuestro acuerdo Lionel Nos vamos rápidamente A la pausa Después Hablamos de carnaval Si hay varios mensajes De carnaval Esperen unos minutos más Y nos metemos en Plan de medios Y números reales De entradas vendidas Pausa Entre Ríos Te ofrece La ruta de vinos Para disfrutar Con amigos La ruta gastronómica Para sacarte Las ganas De probar todo Y termas Para relajar En familia Tenés para elegir Entérate más En Entre Ríos Punto Tour Punto Ar Primero Entre Ríos Primero Vos Tenta y alquiler De trajes Y vestidos De fiesta Exclusividad En señoras Vení a conocer Lo diferente En Urquiza 1183 Casi Ruchi Teléfono 15 410284 Municipalidad De Gualeguaychú Ciudad De todos La Guaí Un lugar privilegiado Junto al río Los conductores Se visten En Elegantes Venta y alquiler De trajes Trajes de etiqueta Hombres y niños Tu río Tu pasión Tu historia Tu ciudad Concepción Del Uruguay Yo nunca pedí Lo que vos me diste Yo nunca pedí Lo que vos me diste Pero bueno Yo, 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 yo Aprendí lo que me diste Y está bien así para mí Análisis digital La verdad a diario www.analisisdigital.com.ar El sitio para informarse De verdad Ahora tengo Rusmóvil La nueva aplicación De Río Uruguay Seguros Que me permite Ubicar La agencia más cercana También puedo solicitar Asistencia mecánica Y hasta comunicar Un siniestro Rusmóvil Un avance tecnológico Que pone La información De mi seguro Donde la necesito Trabajando Día a día Para brindarles Mayores beneficios A nuestros afiliados Ahora Ampliando ediliciamente Nuestra sede social El sindicato De empleados Y obreros municipales De Río Uruguay Al servicio De su gente Estás a un clic De sacar un préstamo En el acto Es decir Estás a un clic De remodelar tu casa Y estás a un clic De irte unos días A descansar Y de cambiar Tu auto Por uno mejor Con los préstamos Del Banco Entre Ríos Estás a un clic De lo que querés Pedí hasta 500.000 pesos Desde Lab O un millón de pesos En sucursales Banco Entre Ríos Vení a Villaguay Vení al centro De tu provincia Para estudiar Para trabajar Para producir O simplemente Para pasarla bien Villaguay Polo educativo Y de producción Termas Y un marco imponente En Villaguay Centro de Entre Ríos Vamos a ponernos de acuerdo Vos y yo No nos quedemos Tarde o temprano La ropa arrugada Va a estar de moda Y no te vamos A necesitar más Hacenos un favor Y tómate unos días De vacaciones ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar Y evita desperdicios de energía Con el reiterado encendido Y apagado de la plancha Si querés saber más tips Para cuidar la energía En tu casa Entra en la web Y entérate Cómo podés ayudar Con pequeños gestos EPRE FASE ENERSA Gobierno de Entre Ríos Cada 15 días Revista Análisis Puro periodismo Revista Análisis La verdad Siempre Encontra en Sailor Las mejores marcas exclusivas Wapi Caterpillar Polo Club Perramus Rinaldi Y muchas más Sailor Indumentaria Un lugar Todos los estilos Urquiza y Maniasco Encontranos en Facebook Arroba Gualeguaychu Sailor Vos que siempre jugás a ganador ¿Qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial Y posea la federal Y vas a tener un doble changui Hay autos Motos Notebooks TV Smart Y tablets Que te están esperando Doble changui Otra chance para ganar Jugar compulsivamente Es perjudicial para la salud Y a FAS A la entrada A Concepción del Uruguay R39 Computibles Su estación de servicio Amiga Las cenizas del narco El nuevo libro De Daniel Enns Lo que destruyó El narcotráfico Historias de violencia Poder Política Y negocios Las cenizas del narco En librerías y kioscos De Entre Ríos De Entre Ríos y Santa Fe Query Su estación del artista Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la parte de las publicidades del carnaval del país, además de la difusión. Dentro del plan de medios, recuerden que la productora pagó un canon altísimo. Pagó alrededor de 7 millones de pesos, cosa que duplicó a las otras productoras que se habían presentado. Y no solo los 7 millones de pesos en efectivo, sino este plan de medios que les vamos a contar ahora. Que esto fue propuesto en el mes de septiembre del año pasado. Ese plan de medios de la productora Cuarta Pared incluía 28 horas coma 1, o sea 28 horas 10 minutos de televisión. En 4 canales específicos. En Telefe, en el 13, en Canal 9, en América. Por ejemplo, iba a estar en los programas Nosotros a la Mañana, Ojos que no ven, conducidos por Andrea Politi. El diario de Mariana con Mariana Fabiani. La tribuna de Guido con Guido Casca. En Telefe, si lo iba a ver en Morfi, que eso sí estuvo. En Cortá por Lozano, de Verónica Lozano. Y la peña de Morfi, el ciclo que va a los fines de semana. Ahí ponele que hayan cumplido. Hasta ahí se cumplió lo que es Telefe. En Canal 13 no. En Canal 13, al menos por el que yo recuerdo, no se lo vio el carnaval. También se iba a ver en Canal 9. En el programa de Beto Cacela. En Bendita TV. En el magazine matutino Que Mañana. Y Todo por Hoy, conducido por Guillermo del Pelado López. En América. Y va a estar presente el carnaval del país. En el programa conducido por Mariano Iudica. Que se llama Involucrados. Y en Pamela la Tarde por Pamela David. Además de Incorrectas, el programa de Moria Kazan. Y va a tener también participación en el programa que va en el Prime Time de América. Que es el programa de Santiago del Moro, que es intratable. Bueno, esto es lo que presentaba la productora que iba a estar. Además, incluía 8,6 horas de radio en AM y FM. Las radios pautadas, según la productora Cuarta Pared. En el plan de medios que presentó al ganar la licitación para la explotación del carnaval. Decía que iba a haber pautas. En Radio Mitre. En La Red. En Del Plata. El Mundo. La Cien. Pop. Iba a tener presencias en PNT y también en publicidad. Iba a haber sorteos. Lo cierto que de esas radios, al menos en lo personal, la he escuchado solamente en La Cien. Que ha salido. Además, iba a haber gráfica. Que es una de las partes más estratégicas. Sobre todo para el público de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Dentro de la campaña gráfica del plan estratégico, incluía cartelería gráfica, estática. Son los carteles gigantescos en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el Gran Buenos Aires, además, en las ciudades más importantes del país. Además, carteles publicitarios en la vía pública. Y se eligió apostar, decía Cuarta Pared, según estudios de marketing realizados, en las lunetas de los colectivos. Esta promoción en el vidrio trasero de los colectivos de transporte urbano y en el formato de los transportes de larga distancia, genera un impacto tremendo. Que a lo largo de 300 kilómetros, que es el radio que se iba a agarrar de los colectivos, se iba a ver durante 18 horas, todos los días, de día y de noche, la imagen del carnaval del país en todos los rincones. De Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Esto es una parte del plan de medios que había prometido la productora Cuarta Pared. Lo cierto es que ahora, en este momento, se está desarrollando la reunión de la Comisión de Carnaval. En pleno, y obviamente están recordando este plan de medios, de los cuales no se ha cumplido. No sé si se habrá cumplido en un 20% para ser generosos. Lo cierto es que el carnaval no atraviesa sus mejores momentos. Y hay una plaquita que les quiero reflejar, porque es una realidad. Ustedes verán la foto del fin de semana y van a decir, che, el fin de semana el Corsódromo tenía una muy buena imagen, se veía mucha gente. La realidad marca es que fueron menos de 7.000 entradas generales turistas, o sea, puras, esas de 380 pesos que se vendieron. 2.200 con la promoción Entre Ríos, que es con un 50% de descuento. 1.700 menores y se entregaron 5.500 entradas a colaboradores, que son cerca de 1.000, entre la gente que entra a trabajar en las cantinas, la gente que entra a vender dentro del circuito, los ingresos, los corta tickets, los policías, bueno, más o menos 1.000 entradas, que eso también incluye, las 5.500 incluye los canjes publicitarios, las entradas a cada una de las comparsas que integran la Comisión de Carnaval y los clubes que participan colaborando en este Carnaval, el municipio, que se lleva un número importante de entradas, y por supuesto las invitaciones. Es así, este detalle, es así como se llega a esas casi 17.000 almas que estuvieron presentes en el Carnaval del país, porque claro, los títulos siempre son 17.000 personas presentes, 15.000, 20.000, el número que usted quiera, pero ese, se lo mostramos pocas veces se ha visto, este es el desglose real de lo que es una noche de Carnaval, por eso la preocupación, esta es la mejor noche en venta de entradas que ha tenido el Carnaval del país en sus 5 noches que lleva adelante. Lo cierto es que quedan 2 noches de febrero y el fin de semana a lo largo del Carnaval para que la situación mejore, porque si no, realmente estará en problemas. Recordemos que el Carnaval del país invirtió para esta edición 2019, 45 millones de pesos entre la elaboración de las tres comparsas y la puesta en escena, la apertura del corzódromo, el desarrollo, los gastos de seguro, policía, seguridad. Así que ojalá tengamos un muy buen sábado de la semana que viene y el próximo lunes les podamos contar otros números, y no esta realidad que deja y muy preocupados a los dirigentes de los clubes que tienen comparsas en el Carnaval del país. Señores, nos hemos pasado apenas dos minutos. Les agradecemos muchísimo a la gente que ha participado y que nos ha mandado mensajes. Los esperamos, obviamente, lunes que viene a las 22 en vivo y en directo. Recuerden, este programa se repite los miércoles a las 15 y los sábados a las 20. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y El País. Fuera de Juego. Fuera de Juego.